En la actualidad, Radio San Miguel transmite en onda corta en la frecuencia 4.900 kHz, banda internacional de 60 metros y en 99.1 frecuencia modulada estéreo. Es piloto de la red de emisoras del norte amazónico y afiliada a la Escuela Radiofónica de Bolivia, AirBol. Su programación está basada en temáticas de evangelización, educación, medio ambiente y cultura. Sus oyentes destacan el trabajo de quienes tienen la responsabilidad de informar, orientar y entretener. Escuchamos más las principales noticias que están en los gritos San Miguel, y más que todo también las noticias que dan la edición del mediodía. ¿Qué programa escucha usted o ha escuchado en la red de San Miguel? Bueno, yo escucho en los gritos y las informaciones del mediodía, porque yo trabajo. Lo más tradicional es que es el famoso Locrito San Miguel, y los diferentes programas noticieros que tiene al mediodía. Se ha convertido en el medio radial más importante del área rural del departamento de Pando, y también, por qué no decirlo, del área urbana de toda esta región norte amazónica. Gracias por ver el nombre de los pueblos indígenas y campesinos que están en la red de San Miguel. Te agradezco, compañeros, dos personas. Bueno, gracias y muy buenos días. Y quiero agradecerles en nombre de los pueblos indígenas, Chaco, Cabineño, Cacana. La verdad que en ese equipo bastante nos ha colaborado. A partir del 85, es que verdaderamente hace un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo, especialmente para el sector indígena. Unas pocas letras también que he grabado en el nombre de la radio. A ver, ¿se recuerda una de ellas? Sí, vamos a decir, a Radio San Miguel. En la Amazonía Boliviana, hay una antena que orienta con amor, orientando a hermanos campesinos y demás vivientes de toda la región. Oye, Chacanita, no seas mala, pero pues conmigo que vamos a cantar. Y decir de corazón, feliz aniversario, Radio San Miguel. Y decir de corazón, feliz aniversario, Radio San Miguel. A escasos años del inicio de un nuevo milenio, fundamentado en los años de experiencia de trabajo, Radio San Miguel, a partir de la visión de llegar a la audiencia masiva en el área rural, tiene la firme decisión de continuar trabajando por los sectores marginados de la región. Tenemos una nueva Radio San Miguel en el sentido del edificio. Espero que vamos a tener un nuevo Radio San Miguel en la dedicación de su personal en el cuidado de este nuevo plantel. Es un gran esfuerzo y exige mucho de nuestro director David Terazas, de su consejo y de todo el personal que creo que se hacen su labor muy bien. Pero todos nosotros que estamos en un trabajo por años, necesitamos renovación, rededicación. Necesitamos que nuestro pueblo sea exigente con nosotros y buscar cómo podemos responder mejor a ellos. De acuerdo a los ritmos de los tiempos, San Miguel presenta una propuesta comunicacional que le ha permitido estar vigente en el transcurso de los años, teniendo como desafío responder a una nueva propuesta de trabajo adecuada al contexto regional y nacional, marchando al compás del trabajo de que desempeñan los municipios y la sociedad civil, aplaudiendo virtudes y reprochando errores, para a partir de allí proyectar una lectura real de nuestras circunstancias. Nuestras perspectivas son las de continuar siendo un medio de comunicación radiofónico popular que siga a la vanguardia de este tipo de modelo comunicacional en nuestra región. Con la idea de ser un medio articulador de diferentes escenarios sociales en nuestra región, donde la persona excluida tenga una mayor participación y también tenga los canales correspondientes y la facilidad en el acceso, en el ejercicio de sus derechos y también el cumplimiento de sus deberes. Agradecer primero al personal de exigir excelencia, lo mejor que podemos de cada uno según sus talentos. No queremos un radio mediocre, no queremos un radio en que el personal está solamente por su pega, pero queremos tener una mística de comunicar la verdad, de comunicar todo lo que es del Señor y todo lo que es para el bien y el servicio de nuestro pueblo con una opción especial para los pobres, para la gente que no tiene voz, que la gente que necesita algo de nuestro radio. Eso es lo que queremos, ¿no? Y de agradecer a los oyentes por su fidelidad, a nuestra onda. Ojalá que ellos nos van a también dar críticas constructivas, cómo podemos mejorar a nuestro radio, porque, en fin de cuentas, todo nuestro esfuerzo es para servir, no tenemos fines propios, es para servir nuestro pueblo. Para enfrentar las exigencias y necesidades de los nuevos tiempos, Radio San Miguel, la voz del vicariato apostólico de Pando, ha pensado en el futuro, haciendo un esfuerzo sin precedentes, construyendo un edificio con amplia y moderna infraestructura para que el cimiento de 38 años de trabajo perdure para siempre. En el norte de Bolivia hay una antena, irradiando la justicia y la verdad, siempre al lado del obrero y campesino, y buscando para el pobre dignidad, con programas populares tan amenos, las noticias, el deporte y la amistad, con la música y el roncore boliviano, sembrando soberanía nacional. Radio San Miguel, Radio San Miguel, Son por orgullo de Bolivia en un nuevo amanecer. Radio San Miguel, Radio San Miguel, Son por orgullo de Bolivia en un nuevo amanecer. Radio San Miguel, Radio San Miguel, Radio San Miguel, Padilla, Gracias.